¿Qué pasa si la justicia tiene que despedirse? No, Milagro Sala traicionó a su clase. ¡Cabra! Una persona que la justicia tiene que despedirse, por lo tanto uno no puede decir si es culpable o inocente, sino dejar en manos de la justicia. ¿Justicia? Sí, creemos que el ensañamiento de la justicia, para después justificar medidas represivas para todo el pueblo trabajador. Ocupó un lugar que debía haber ocupado el Estado. Hizo cosas que debía haber hecho el Estado. El Estado le dejó hacer lo que hizo. Si me permiten algo más, está sufriendo las contingencias de un proceso penal o de varios procesos penales, en donde veo que la única presa es ella. Y me preocupa. Lamentablemente ha sido la única que está pagando con la cárcel lo que se ha ocurrido durante el gobierno kirchnerista. Digo, lamentablemente, porque parece ser que se han dedicado a solucionar o a enfrentar el problema de la corrupción a través de una sola persona. Una mujer luchadora. Una mujer luchadora que trabajó mucho por la sociedad jujeña en su inicio. Y, bueno, se equivocó con la gente que estaba alrededor de ella, ¿no? Confió mucho en las personas que estaban alrededor de ella. Y, bueno, creo que está pagando cosas que no tendría que pagar. Pero, bueno, ¿qué pasa la justicia, no? Tiene problemas con la justicia, que es la justicia la que debe resolver. Creo que nadie tiene derecho a opinar si la justicia tiene la obligación de actuar. Milagros Sala, presa política. Presa política, la primera presa política del gobierno de Macri. Nosotros entendemos que los presos políticos son aquellos que están detenidos por causas políticas. Básicamente, en el caso de Milagros, es por ser la opositora principal al gobierno de Gerardo Morales en nuestra provincia.